y que tal gente que tal estamos espero que bastante bien el día de hoy seguimos con ns4speed undercover y bueno sin más ya sabéis estamos aquí pues ya que no hay más carreras para hacer pues para subir de nivel toca hacer detención policial y si no me equivoco me toca destruir las patrullas estas de policía bueno ahí me cargo a tres voy a buscar más patrullas para acabar con ellos y bueno que no se nos olvide que había sorteo así que vamos a ver a esta vez si puedo hacerlo de forma más legal aquí está cargando los comentarios y sin más aquí están todos los comentarios participantes total 16 según esto y vamos a ver quién se va a ganar de estas personas el juego algo rando ni siquiera sé yo qué juego será pero ahí le damos el código yo sé que es algo humilde pero caballo regalado no se le mira el diente y gana el señor bueno supongo que se irá 3666 con una foto un poco perturbadora y me pone te recomiendo el mod expo set el reforme bueno no se lo tomar en cuenta felicitaciones te ganaste un juego ya sabes me puedes escribir por instagram por disco o donde consideres me podrás poner los comentarios la forma en como me escribir escribirás y ya te entregaré el código de nada volvamos al juego bueno por ahí hay una pero una no es suficiente y yo debería agarrarle a la para la policía vea llevamos al mismo coche sino que el de él es de policía el de él es un interceptor y o sea ambos son policías no tenemos ni sanje de verlo esto es hombre voy a hacer que me siga mientras aparecen más patrullas bueno por aquí tenemos otro al frente perfecto y por ahí viene otra voy a intentar acumular las tres atención voy a arrollar este sujeto atrás atrás que me hago que me va a arrollar dice ahora tenemos dos por aquí delante y más pero aquí ya porque se fue bueno entonces voy a acabar con estos de aquí bueno una inutilizada no sé de por qué pero a la madre no entiendo nada no veo ni entiendo nada que cosa tan loca a la izquierda hemos colocado una banda de clavos son porches unos buenos porches bueno me faltan tres bueno ya puedo escapar en paz es que ahora cuando necesito escapar es cuando van a aparecer todas las policías o sea todas las patrullas que no han salido en todo el juego y no me van a dejar ir pero cuando yo las necesito para acabar con ellas ahí si no no aparece ni una sola es que esto es lo típico la persecución se dirige a la presa bueno voy a esperar aquí un poco hey esta cosa como se llama esta pausa de persecución es excesivamente buena déjame decir vamos si se vuelve el helicóptero perfecto unidades de búsqueda en mi posición uy tengo un por 5 de reputación es increíble central aquí unidad 58 parece que nuestro hombre está aquí bueno me terminó viendo una patrulla no sé de dónde pero me terminó viendo encima encima de una camioneta increíble volvemos a tenerlo lo tenemos a la vista sigue adelante vamos en dirección este vaya montreal por centro estaré rodeando a esperanza es que el pecho de que el pecho se va a la vez y la la vez ¡Gracias! Bueno, la cantidad de policías que quedaron ahí abatidos fue increíble. Aviso a la persecución. El vehículo intenta echarnos de pista. Creo que hemos un trajetorio. Vamos a frenarlo. El objetivo está donde lo queremos. Hay un bloqueo próximo. ¡No! ¡Las llantas! ¡No! ¡Qué lamentable! Hay una forma de volver a tenerlas ahí. ¡No! ¡Re lamentable, amigo! ¡No! ¡Puede ser! Esto fue demasiado para mí. ¡Ah! ¡Ah! Están haciendo el bukaque. ¡No! Re contra lamentable. Y sería increíble que de repente aquí hubiera una pausa de persecución y acabemos todos. Esto sería maravilloso. ¡Uy! Puede ser, puede ser. Ya estuvieron en el minimapo algunas pausas. Persecución. ¡Vamos! ¡Vamos allá! Con el. En vehículo sospechoso y ha estrellado contra el bloqueo. Bien, bien. Lo tenemos. Seguido. Sí. Pues por alguna razón realmente el ralentizador de tiempo funciona en cierta medida. Unidad federal abatida, repito. Unidad federal abatida. Unidad federal abatida. Que desastre. No entiendo nada. Bueno, ya aquí me muero. No está claro. Créanme cuando les digo que no estoy entendiendo absolutamente nada. Y si ustedes entienden, pues me explican. No, esto va a ser un meme. De verdad que sí. Es que esto tiene que quedar en cámara en el caso de que yo logre conseguir esa misión así. Es que literalmente es como para poner el meme de yo nunca me rendiré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No se murieron todos! ¡Qué lamentable! Enviada a los bomberos a la posición. Enviada a los bomberos, dice. Es que no puede encontrar a alguien que no tiene chantas ya. ¡Nine! ¡Sí! Vamos en dirección norte por Rock Street. A todas las unidades. Cuidado con un 1077 en el medio de la carretera. Bueno, vamos a ver. Por aquí tenemos otra pausa de percepción. No puedo pasar. Detención negativa. El objetivo sigue en marcha. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero vengo y me devuelvo, me devuelvo. Me devuelvo, me devuelvo. ADIÓS. Esto es un adiós y un chao contigo Ah, increíble, lo logré Pero frenar, condenado Perfecto, has ganado Uy, mejoré un chingo el nitro Y subimos a nivel 16, obviamente ¿Cómo debe ser? Ok, necesito detener a Rose Yo la verdad es que no tengo ningún problema Con detener a Rose Doble problema, bueno Yo estoy hablando de no tener un problema Me hablan de 2 Bueno Refinería de Sunset Hills 7 y 22 Obviamente supone que esto debería ser de noche Pero no, no lo es Detener a Rose Con todo el gusto Vamos a ver si Rose me pondrá tanto problema Como anillo A la madre Eh, viene un mafioso o qué De la paz de la tierra Me estoy cabreando Ey, te parece que es el amigo La chocó también No, sí, confirmo Rose es bastante más fácil Que a Nick Bueno, y el de Lamborghini Que, o sea Increíble Listo Ahora detén a Hemant Ah, el de El de Lambo es Hemant Ok Vamos, ¿qué pasa? ¿Qué? Tu Gallardo no puede contra mi GTR Nada, increíble O sea GTR suprema, sí Siempre lo diré So ¡Ay, Dios mío! Vamos Gemak, ¿para dónde vas Gemak? Así es Gemak, solo es tú y yo. Bueno, aquí me equivoco de carril, pero no importa. Correjo y lo vuelvo a alcanzar. Yo sabía que sí iba a devolver, así que por eso no me dejó. O sea, sí iba a devolver, pero al final se arrepintió. Vamos, morite pues ya, morite. Gemak está huyendo, o sea, nada, increíble, o sea. Bueno, yo sé que estoy diciendo mucho, o sea, y no debería, pero bueno. Uf, ¿y cómo voy a fallar eso? Uy, lo destruyo, casi lo destruyo en reversa. Bueno, esto se está poniendo un poco más complicado de lo que debería. ¿Cómo se nota que Gemak es el jefe? Vamos, que lo destruyen el aire. Uy, casi. Hay una pregunta, Gemak sí sabía conducir. Me parece que no. Ya. Acabado, y lo acabé a él. Sorprendente. Misión completa, el Lamborghini saltó y es que... Buen trabajo, has acabado con Rose y con Gemak. No, joder, madre, me están regañando. Eliminar los miembros que faltan de la banda. Ok, acabaré con todos y cada uno de ellos. Fásulo, ¿qué es Fásulo Bridge? O Puente Fásulo, 7 y 51. Nada, increíble. Y va en un GT40. Estoy diciendo que uno, un Rando, de la banda, tiene mejor coche que el jefe. Y que su todo... Bueno, su mano derecha, su mano izquierda. O no sé, que es tan rosinista. Con este GT sí que lo estamos acabando, de verdad. No, no sé, que es tan rosinista. 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 No, no sé, 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 tan rosinista. ¡Suscríbete! Bueno, el hecho es que sí que fue contundente, tanto para él como para mí. Sí, pero aguantan más de lo normal. Más de lo que me parece a mí que debería. Listo, destruido. Misión completa. Vamos a ver. Diamond Bridge. 6 y 15. Bueno, este es otro matón de gemas. Claramente. Detendo. Eso haré. Y este tiene un carraje de O sea, increíble. Los matones tienen mejores poches que los jefes. A mí me parece increíble cómo es que la cámara se pone debajo del coche y traspasa el mundo. A mí me parece sorprendente cuando pasan esas cosas. El choque sí que tuvo que haber sido bastante contundente. Bueno, aquí sí no lo hice demasiado bien. Pero nada como para preocuparse. Comprobaba el aviso de disturbios, pero el demandante se ha ido. Estoy diciendo que se parece ser el aviso. ¡Vamos! Bueno, esto de jugar a los carretos chocones, pues tampoco como que me está agradando demasiado. Por cierto, ya no tengo pa' escapes. Está algo muy loco. Listo, lo acabé. Has acabado con parte de la banda de G-Man. Tenemos a G-Man, pero no hay ni rastro del coche del cargamento. Y es nuestra única conexión con Chowu. Tienes que seguir investigando. Pero bueno, gente. Esto va quedando por aquí en realidad. A ver qué tanto nos quedamos para el siguiente episodio. O sea, aquí tenemos para reunirte con Carmen. Lo hacemos en el siguiente episodio. Si os parece bien. Y sin más. Nos vemos en la próxima. Adiós. Gracias. 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 Gracias.